Hay muchas preguntas y les agradecemos que tengan confianza en el programa, que nos que se reporten a través de el chat ahora en tanto en Facebook como en YouTube o lo hagan a través de nuestra comunidad en WhatsApp. Muchas gracias por la confianza. Gracias por reportarse. Nosotros pues vamos reportando lo que la Secretaría de Educación Pública va informando por un lado y por otro lado, pues recogiendo también sus inquietudes. Hay muchas dudas. Por ejemplo, me están planteando de Oaxaca. Dicen cómo vamos a hacer aquí en Oaxaca, en la zona de la Mixteca, para las clases en secundaria, si la única señal que llega es TV Azteca. Y bueno, secundaria no va por TV Azteca, según lo informado por la Secretaría de Educación. Así pues, hay una serie de dudas, de temas y de comentarios que requieren y que exigen atención por parte de la Secretaría de Educación Pública. Hay pues ahora mismo diversos ejercicios ya sobre las opiniones que hay, sobre los puntos de vista de los padres, de los alumnos, respecto pues a qué va a pasar finalmente con este tema de las clases. Caudae Estrategias hizo un sondeo nacional a través de redes sociales sobre el regreso a clases y registra que el 54.5% de la población considera que va a ser poco útil el aprovechamiento escolar que van a tener los alumnos al recibir las clases por televisión y en línea. Y el 28% afirma que de plano esto no va a servir de nada. La pregunta sobre si los maestros, la pregunta evidentemente dirigida a los padres de familia, sobre si los maestros estarían preparados para aprovechar las herramientas tecnológicas y desahogar los contenidos escolares, casi el 15% de los participantes en este sondeo de Caudae considera que sí, contrastando con el casi 85% de los encuestados que creen que sí, pero con limitaciones o que definitivamente dieron un rotundo no. A la pregunta sobre si es o no una buena decisión de las autoridades el determinar que inicie el ciclo escolar impartiendo las clases en línea, el 41% considera que no es la mejor decisión frente al 37% que señala que sí lo es, pero que lo será de manera insuficiente. Y el 55.4% de los entrevistados consideraron que los alumnos no deben volver a clases sino hasta que el semáforo haya cambiado a verde. El 44.6% dijo que sí podía avanzar a la modalidad presencial siempre y cuando se implementaran las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, la sana distancia entre alumnos y en los salones de clases, lavado de manos, uso de gel antibacterial y por supuesto el saludo de etiquetas. Es decir, las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades. Esta encuesta, este sondeo de la empresa encuestadora Caudae se dio a nivel nacional, 1.200 participantes en el periodo del 10 al 13 de agosto pasado a través de redes sociales, Facebook y Twitter, básicamente. Así están estos datos, este sondeo inicial sobre este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!